En este lugar se levantará el pabellón de balonmano y esta es la fachada que tiene a 20 días del inicio de los Juegos. Aquí se jugará el tenis y evidentemente también es notable el atraso de esta instalación. Queda mucho trabajo por hacer en instalaciones como el estadio de béisbol, la pista de atletismo, entre otras. Los ingenieros dicen que es muy posible que todo va a estar completo para el día 6. Aún yo dudo un poquito. Lo que no me siento contento es que ya lloviera y que ya hubieran grietas en los edificios. Es como ridículo, es ridículo. Las instalaciones ya a esta fecha tenían que estar terminadas y yo creo que las delegaciones que vienen de Europa y de Estados Unidos, yo creo que nosotros no podemos brindarle una cosa por la otra. La villa que alojará a los atletas es la que se ve más adelantada, pero no está equipada, ni asfaltada, ni iluminada, entre otros detalles importantes para recibir a los deportistas. Según los trabajos están tan lentos veo que va a ser imposible porque como se aproxima el día, los trabajos también están demasiado lentos. Hay mucha gente que dice que no van a estar para el día 6, pero ellos están trabajando aceleradamente y ellos son los que saben, ellos están montando sus juegos, ellos saben lo que están haciendo, eso no es a los locos, entiendo yo. Esto contrasta con el entusiasmo y optimismo que tienen las autoridades sobre el evento. Las instalaciones también están terminadas una gran parte, otra ya en proceso de terminación, o sea, están en equipamiento muchas de ellas. Los juegos que iban a ser celebrados en agosto pasado recibirán a más de 4.000 atletas divididos en ocho zonas del país y el exterior.